salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta ¿cómo podemos masajear los glúteos para que crezcan? los masajes son importantes de utilizarlos para que los glúteos crezcan para ello es importante masajear las nalgas con ambas manos abiertas efectuando círculos hacia afuera estimulando el riesgo sanguíneo y combinándolo con pellizcos suaves y rápidos esto le ayudará a poder estimular esta zona y así mantenerlos firmes esperamos haberles respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarlos a resolver sus dudas o inquietudes que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto y cuide su salud y cuide su salud y cuide su salud no le decimos adiós y cuide su salud